Recordemos que Victoria Rufo se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas y exitosas de la televisión mexicana, siendo algunos de sus trabajos más destacados en las telenovelas Corona de Lágrimas y Las Amazonas. Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que se llevó la atención del público, sino su guapa hija Victoria Fayad, quien está causando una gran sensación en Instagram por su gran parecido con la actriz. Aunque Victoria Rufo ha mantenido su vida familiar muy lejos de las cámaras, en varias ocasiones hemos visto que comparte algunos de sus mejores momentos junto a sus hijos José Eduardo Derbez y Victoria Fayad, aunque Victoria Fayad no ha seguido los mismos pasos de su madre y hermano en el medio artístico. Los reflectores se han dirigido hacia ella a causa de su belleza, pues no podemos negar que la hija de la actriz heredó su buen físico, por lo que se puede observar en las redes sociales la hija de Victoria Rufo, quien actualmente tiene 16 años de edad, cosa de una vida normal de adolescente, donde destacan algunas fotografías como sus viajes familiares y reuniones con amigos. Cabe mencionar que Victoria Fayad ha logrado alcanzar una buena popularidad en redes sociales, pues a pesar de que su cuenta de Instagram es privada, existen varias páginas dedicadas a la hija de la actriz. Por otro lado, Anwar, su hermano gemelo, tiene un gran parecido con José Eduardo Derbez, aunque no comparten al mismo papá, pues el primero es hijo de Omar Fayad y el segundo del comediante Eugenio Derbez. ¡Suscríbete al canal!